El Festival de Cine de Estocolmo arranca esta semana con el tema de la libertad. Hai Weiwei, artista disidente chino, abrió el encuentro. Hai Weiwei forma parte del jurado en esta edición. Esta extraña silla enviada desde Pekín representa al artista de vanguardia de 56 años, a quien no se le permite salir de China. Creemos que Hai Weiwei podrá ver la mayoría de las películas, aunque todavía hay cuatro o cinco cintas en proceso de negociación con los distribuidores y las compañías cinematográficas. Supongo que han de entender la situación cuando hay un miembro del jurado que no puede participar y esperamos poder resolverlo. Vamos a comunicar a través de Skype. Organizaremos reuniones periódicas con Hai, así será un miembro más del jurado y podremos hablar de todas las películas. El Festival de Estocolmo proyecta más de 180 películas hasta el 17 de noviembre. Estoy feliz. En Londres, el Festival de Cine Ruso ha abierto su séptima edición con la película At That Counting, dirigida por Taisya Igumenseba. Traducida al inglés como By the Dust, la cinta muestra un universo de fantasía y explora las obsesiones apocalípticas de la humanidad. Una tragicomedia de la realizadora rusa de 24 años que se mostró en sesión especial en Cannes y compitió en Sochi en el Festival Kinotauro. Josh Tellin, presidente del jurado, presentó esta edición. Me encanta lo ruso por muchas razones y especialmente como espectador. Ya he tenido algunas experiencias, he trabajado con actores rusos y creo que es un país cerrado. Es el país más grande del mundo, pero aún está cerrado y ellos indagan y buscan por dentro. Para mí es muy interesante ver películas rusas en Londres. Es increíble, una gran oportunidad. By the Dust, dirigida por Taisya Igumenseba, es una de las diez películas en competición en el Festival de Cine Ruso de Londres, que presenta además documentales, cintas de animación y otros eventos. El festival se celebra en el Ompire Leicester Square de Londres hasta el 17 de noviembre. Con una comedia italiana, L'última ruota del carro, de Giovanni Veronesi, se inaugura el Festival de Cine de Roma. Elio y hermano Alessandra Mastronardi y Ricky Memphis protagonizan esta cinta fuera de competición. El cine estadounidense e italiano predominan en esta octava edición del Festival de Cine de Roma. Un total de 18 películas a concurso, de entre las cuales 12 son estreno mundial. Esperamos aportar a los diferentes espectadores de Roma, Italia y de Europa un programa con múltiples sentidos. Hay una filosofía metropolitana, un espíritu festivo y en movimiento. Así reunimos elementos opuestos, la industria y la cultura, el entretenimiento y la búsqueda de nuevas formas. Uno de los grandes acontecimientos del Festival de Roma es el estreno fuera de concurso de Los Juegos del Hambre en Llamas. La actriz Jennifer Lawrence asistirá estos días a la promoción de la película en Roma. El festival presenta películas de 30 países, diferentes estrenos mundiales y un homenaje póstumo al director ruso Alexei German. La octava edición de esta cita se celebra en Roma hasta el 17 de noviembre.